Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila, esta noche no tengo miedo Esta noche no tengo miedo, las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ella baila, esta noche no tengo miedo No tengo miedo, no tengo miedo Me llora mi niño en la aurora, salado es su despertar El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad No hay sombra mi niña en la aurora, acuno tu despertar En tibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va Afuera el agua está sola, galopa en su manantial Las aves inventan el sur, danzando en un espiral Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar El día asoma su color, mi niño te invita a saltar Mi niño te invita a saltar Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito chiquita Chiquito chiquita Ay, ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio Gracias por ver el video.